Música Hola chicas como están? Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un video de donde podemos comprar brochas Este, a veces en, por lo menos en Venezuela Cuando estás comenzando y no sabes, es un poco difícil como encontrar variedad de brochas Para ir trabajando poco a poco Así que hoy te voy a dar una lista de donde encontrar brochas Por lo menos aquí en Caracas, que es de donde yo soy Así que si les gusta el video o si les interesa, sigan mirando Vamos a empezar con las brochas más básicas que podemos encontrar, por lo menos en Farmatodo Son estas de Studio Basic Este Studio Basic la puedes encontrar en Farmatodo En tiendas Remington Pero realmente no se las recomiendo porque son malísimas Pero son accesibles También tenemos esta marca que se llama InStyle Que también la podemos encontrar en Farmatodo Son regulares, no son la octava maravilla ni nada que ver Pero este para comenzar está muy bien y están bien de precio También tenemos estas EcoTools Este, que son libros de crueldad y eso Todo su cabello es sintético Estas las pueden encontrar en las tiendas Remington Y este, buenísimas, no son tantas en económicas Pero si son excelentes, a mi me encantan También tenemos de Misha Son, por lo menos yo nada más tengo esta, que es toda dorada Es muy buena, muy suave, muy tupida No se le quedó ningún pelo Estas, las tiendas Misha están ubicadas en el Zambil En Lido, en el Lider Y en Boleita Son muy muy buenas y tampoco son tan caras Estas que son las Claps Estas brochas vienen en sets Y este, para comenzar Estas que valen como 150 bolívares No están mal, pero realmente no son muy buenas Son más o menos ásperas Pero estas las encuentras en tiendas Donde vendan cosas para peluquería Como las tiendas preciosas Que haya una en el Lider Una en el Millennium Y este, una que otra tienda Así en los centros comerciales O afuera en la calle Esta marca, que son las brochas Adoro Estas son full económicas Pero es que estas valen como 15 bolívares Nada más Y estas son buenas para el precio Calidad precios, son bastante buenas Estas las puedes encontrar en las tiendas Persony Que están en el Zambil En el centro empresarial En el recreo Las tiendas Persony son muy muy buenas Y también tienen otras cositas esta marca Esta de acá no tiene nombre Se llama Fart Lady Estas no traen nombre por ninguna parte Son full económicas también Pero son malas Yo aquí le tuve que medio mordisquear Para que dejara de botar cabello Pero, sabes, por, no sé 20 bolívares no está mal Estas tiendas Estas brochas también las puedes encontrar En tiendas especializadas de peluquería Las Sigma Esto es como que el wow Porque en toda internet Tú puedes ver un video Y siempre sacan como que una Sigma Yo la compré por Mercado Libre Este, por una usuaria que se llama Productos Air Igual todos se los dejo en la cajita de información Estas, yo tengo las Sigma Y este, la brocha de difuminar Son muy buenas Este, aunque más adelante les traeré un review Cuando yo las pruebe Y este es excelente Valen A mí me costaron el case Y me costó 700 No son tan económicas Pero realmente yo pienso que valen la pena Las brochas ELF Yo tengo esta de acá Que es una mofeta De la línea estudio También están las blancas Que son la línea normal La de un dólar Que aquí no, obviamente no valen un dólar Estas las puedes encontrar en Mercado Libre Yo te recomiendo a una vendedora Que se llama Pinita Yo abajo les dejo su Facebook Su canal Porque también tiene un canal aquí en Youtube Y este, su Su cuenta en Mercado Libre Aunque también hay de varios sitios Pero yo realmente yo como que confío más en ella Y también en la otra chica Que compró la Sigma Pero como ustedes prefieran Las Revlon Revlon tiene sus brochas también Pero estas no se consiguen en el stamp Pero sí, las tiene en forma todas Las tiene como en la sección de brochas Estas son buenas, bonitas y baratas Y también me gustan bastante Estas son como las del kit viajero Y estas que son las Real Techniques Que son de Samantha Chagman De una de las hermanas Pixie Boo Estas se encuentran en los Remington también Y son muy baratas Esta me cojo como 100 bolívares Y ya estoy feliz Porque no pensaba que la iba a tener Pero igual Vayan, corran Y cómprense sus Real Techniques Porque son súper súper suaves Este también hay otro tipo de brochas Como más caras Que son las de MAC Que se encuentran en las tiendas MAC Que están en el tolón y en el líder Este, las Lancome Estee Lauder Bla, bla, bla Que se encuentran en el Tiendas Villas Pero, este Estas son opciones Como que para que vayan Poco a poco comprando Y eso Este, si se me olvidó Algún detalle o algo Y vuelto Todo lo que dije en el video Y todo lo que hablé Y todo lo que se calaron Se los dejo en la cajita de información Para que lo tengan como más organizado Y al igual como ya estoy aquí hablando Ustedes saben Y eso Se me olvidan las cosas Entonces no Abajo se los dejo todo organizado Para que ustedes Puedan ir a comprar sus brochas Las chicas de Caracas Porque en el interior Es como más difícil Como nunca he ido Nunca he estado Nunca he patiado Como quien dice No sé en donde se consigue Así que espero que les haya gustado el video Si tienen alguna duda De alguna brocha O algo Me lo dejan aquí abajo En la cajita de información Así que nos vemos en el próximo video Chao Igual todos se los dejo Estoy super super Feliz Ser enamorada Vale Segurísimo Adiós ¡Suscríbete!